¡Suscríbete al canal! Todo oscurazo Malena Se cae, voy a volar Miren la camara Lucho me da miedo, miren la camara Lucho me da miedo, me nascura ¡Mira, papá! ¡Mira! Malena Barre Barre, Malena Barre Quedé todo limpio ¡Digis! ¡Digis! ¡Yoni! ¡Yoni! ¡El helio! ¡Seguir, seguir! ¡Lo retiene, lo mataste! ¡Ya no! ¡Más! 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 Malena ¡Más! ¡Digis! 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 ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Maldito! ¡Madre! ¡Maldito! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!